El diputado José Carlos Gutiérrez habló hoy, dijo que espera que este tema de don Edwin Characayo no sea una cortina de humo, no se esté utilizando como un chivo expiatorio para que el gobierno nacional vaya a tapar los casos de corrupción, por ejemplo en obras públicas y en la autoridad de bosques y tierras. Dijo que el país necesita saber quiénes son estos dos ciudadanos. Queremos saber quién manipula y quién está cortando los audios. Queremos escuchar en extenso esos audios y quiénes están involucrados en esos audios. No queremos pensar que aquí solamente se está buscando chivos expiatorios cuando en realidad la cola es mucho más larga. ¿Dónde están los asiáticos? Que son precisamente los que estaban negociando con la ABT tierras y madera. ¿Dónde están los asiáticos? Se olvidaron. ¿Lo están agarrando solamente a Characayo sin involucrar a los asiáticos? ¿Quién dio la orden? Los asiáticos tienen que ser investigados. Hay fotos. Y, como digo esto, también vamos a acompañar esas mismas imágenes con lo que estoy diciendo. Los asiáticos tienen que ser investigados y tienen que darnos los nombres de estos asiáticos y a qué han venido acá y a qué se dedican y con quién están relacionados. Estoy seguro que es con alguien del gobierno. ¿Qué hacen los asiáticos en el avión presidencial o en aviones oficiales? Esas son otras preguntas. ¿Vuelve nuevamente la lógica de la señora Zapata? ¿Camsé? Bueno, ya no es Camsé, seguramente tendrá otro nombre. Pero los asiáticos están trabajando hace tiempo y el señor Arce Catacora debe hacer algo. Si no lo hace, vuelvo a repetir y se confirma la teoría que estoy diciendo.